Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. El asunto de Haití continúa su agitado curso. Las investigaciones se amplían y nosotros también estamos siguiendo el caso. Pero lo más preocupante de las últimas horas, en el caso del asesinato del presidente de Haití, es las fotografías que el periódico El Tiempo de Colombia ha puesto a circular a nivel mundial, en las cuales se nota que parte del grupo que llegó hasta Haití se encontraban en la República Dominicana. Y es que la República Dominicana desde hace tiempo viene siendo una guarida de delincuentes. Lo hemos dicho en muchas y reiteradas ocasiones. Una guarida de delincuentes porque en la República Dominicana, quierase o no, no hay control migratorio y allí cualquiera entra como perro por su casa. Se critica la llegada masiva de haitianos a nuestro suelo. Sin embargo, la República Dominicana está llena de delincuentes de todas las categorías. Tenemos gentes de todas partes que entran con una simple cédula de su país o con un acta de nacimiento, pero también tenemos una muy carente estructura migratoria que le dé seguimiento y que se le pague como se debe pagar para que se puedan regular las leyes migratorias de la República Dominicana. El que un comando terrorista llegado de Colombia, de Venezuela, de Perú a la República Dominicana se posesione por meses y que el gobierno no sepa lo que están haciendo o dónde se entrenaron o cómo llegaron las armas que ellos mostraron al ser detenidos o muertos en Haití, deja mucho que decir. ¿Qué le están tirando al gobierno dominicano con esto? Bueno, es parte de un plan de descrédito contra el país, pero también es una dejadez de las autoridades que hemos tenido en los últimos 30 años en la República Dominicana. Para que tengan una idea de cómo los terroristas han tomado la República Dominicana como parámetro para hacer las diabluras y desde ahí volar usando a Punta Cana como parámetro turístico desde donde se planifican cosas es algo preocupante y que el gobierno debe tomar muy en cuenta. Este y los que puedan venir, incluyendo los militares dominicanos que en su mayoría se han corrompido. ¿Por qué Dominicana es una guarida de delincuentes? Porque allí todo lo que anda huyéndole a la ley en sus países terminan en la República Dominicana y nadie se preocupa por eso, por el afán de dinero rápido que la mayoría de dominicanos tiene. Un país que no tiene prensa, un país que no tiene ley, un país que los principales corruptos son los que están en el erario público. Pero veamos, los periodistas de Charly Advo, que fueron asesinados hace unos años en Francia, los que orquestaron ese asesinato salieron de Punta Cana. Me refiero a Hayat Bomedient y a Medi Koulibaly, esposos que pernotaron un par de semanas en Punta Cana y de ahí salieron a darle muerte a los periodistas caricaturistas de Charly Advo. Luego vimos en los medios y nosotros nos hicimos eco aquí en Econews Agency y en Martillo y Clavo que en un hotel de Puerto Plata había pernotado y se había reunido con parte de los complotados que terminaron destruyendo las torres gemelas de Nueva York del 911. Ahí en la República Dominicana, en Puerto Plata, se encontraba Memé Ali, y se encontraba Mohamed Atta, el principal cabecilla de los terroristas que derribaron las torres gemelas. Salió de Puerto Plata a New Jersey y de New Jersey entonces tomaron los aviones y ya la historia la conocemos. Luego de esto, en el 2014, la Interpol detuvo a 20 delincuentes en la República Dominicana, terroristas la mayoría y conocemos también la fuga aquella de unos franceses que nunca se volvió a hablar de eso. Ahora los asesinos del presidente de Haití se dan el lujo de haber caminado nuestras calles sin ningún control de ninguna índole. Y las fotos hoy le dan la vuelta al mundo. ¿Qué traerá esto como consecuencia? Más problemas entre las dos naciones. El gobierno de Luis Abinader, en vez de estar afanado con el asunto este del toque de queda que nada favorece a la República Dominicana, porque la mayoría de países no están en ese atraso político y social que tienen los dominicanos, el presidente debe enfocarse en mejorar primero las fuerzas armadas y la policía dominicana, pero también en reforzar al triple al departamento de inmigración para controlar que no se siga llegando a la República Dominicana delincuentes de todas las categorías, desde depredadores sociales de niños hasta delincuentes de primer orden, que llegan de Colombia, que llegan de Perú, que llegan de México, que llegan de Rusia, que llegan del Medio Oriente. No puede seguir la República Dominicana siendo el patito feo del mundo, permitiendo, aparte de ser un paraíso fiscal, permitiendo también que sea un paraíso para que el narcotráfico tenga un punto de apoyo, para que la delincuencia internacional tenga un punto de apoyo, pero tampoco pueden permitirse las autoridades dominicanas que a nosotros se nos cierren las puertas por una dejadez de las autoridades del país. Lo que ha pasado en Haití es deplorable y lo hemos dicho ya en otras oportunidades, pero nosotros como nación, cuando hablo de nosotros, me refiero a la República Dominicana, estamos llamados a prestar un poco más de atención y a ser más serios en el asunto migratorio que nos está convirtiendo en verdaderas osilgas, sin brújula y sin atención debida para resolver problemas antes de que estos lleguen. quiera Dios, permite al venerable maestro que lo acontecido en Haití y después de estas fotografías no sea un nuevo caldo de cultivo para incrementar más la división que tenemos. El problema no es solo de los haitianos, nosotros tenemos gente de todas partes del mundo, pero solamente vemos a los negritos de Haití porque es más fácil entrarle a ellos que a los otros. Cada día nos adentramos en la noticia para compartir contigo un enfoque real de lo que acontece en el mundo, es un diálogo entre nosotros para juntos analizar la información que se va produciendo. Nuestro personal, repartido por todo el mundo, trabaja segundo a segundo con un concepto claro que nos permite situarnos en el nivel de credibilidad que nos encontramos. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Hoy podemos decirte con sobrada razón, gracias por formar parte de nuestra familia. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Ahora puedes formularnos tus preguntas e inquietudes al correo electrónico NewYorkHoyArrobaGmail.com Analizaremos y responderemos tus inquietudes. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Juntos somos.